Saludos jugadores, os habla Sensei y hoy os traigo una guía sobre cómo descargar Black Desert totalmente gratis, con su parche de juego en inglés, con su parche en inglés de lanzador Saltándonos la seguridad del IPvlog y optimizando el ping lo máximo posible Todo esto lo vamos a ver en esta guía y es muy sencillito Y cómo descargarlo, lógicamente He decidido hacer este tutorial debido a que yo estaba esperando al inicio de Black Desert en Europa y en Norteamérica En los servidores norteamericanos y europeos de la beta cerrada y beta abierta Para hacer lo que viene siendo el tutorial de descarga, el análisis de clases y análisis de juego Como suelo ir haciendo con los free to play de nueva generación para 2015-2016 en este canal Pero Downgames ha lanzado una noticia de que Black Desert no va a ser free to play Que va a ser bait to play Es decir, compra y juégalo Debido a esto, pues yo he decidido hacer este tutorial para aportar información sobre esto Para que podáis jugar perfectamente gratuito y totalmente optimizado a un juego y se puede jugar gratis En la descripción del vídeo os dejo lo que viene siendo el link de la página oficial de Black Desert ruso Que sería esta Es recomendable que utilicéis Google Chrome para poder traducir estas páginas al español con clic derecho Con clic derecho le des a traducir al español Y traducir la página Aquí tenéis acerca del juego, las noticias, los medios y la descarga del juego Pues si le dais al ratón hacia abajo Tenéis una guía de instalación El primero dice ejecute el archivo descargado Este sería el archivo Le damos para descargar el archivo Se descarga aquí Abrimos al finalizar Y aquí tenemos el ejecutable Yo no lo voy a ejecutar porque ya lo tengo instalado Pero no os preocupéis porque no vais a perder ningún paso si yo no lo instalo O sea, para nada Yo simplemente no lo instalo porque ya lo tengo Y vosotros le daríais a ejecutar Una vez le deis a ejecutar Se iniciaría la descarga de GameNet Que es un lanzador Que sería este Es un lanzador de Black Desert Es un lanzador de diferentes tipos de juegos Pero Black Desert también lo utiliza Entonces cuando se instale este lanzador Se iniciará tal y como lo veis aquí Con la misma skin que tiene La veréis vosotros La misma skin que veis aquí La veréis vosotros Y se abrirá una ventana En la que os pondrá Que introduzcáis vuestro usuario Y vuestra contraseña Esto es para la gente que ya ha utilizado anteriormente GameNet Y que tiene una cuenta Entonces simplemente sería iniciar sesión Para la gente que no ha iniciado nunca sesión Y que no se ha hecho nunca No cuenta en GameNet En esa misma pestaña Abajo a la izquierda Aproximadamente por aquí De color verde turquesa Tendréis para crear un nuevo usuario Le dais click ahí Y se abrirá una nueva pestaña Para crear un nuevo usuario En el que el primer espacio Tendréis que poner vuestra cuenta de usuario Vuestra cuenta de correo electrónico Perdón Y abajo la contraseña que queráis Para esta cuenta Ponéis cuenta de usuario de correo electrónico Y vuestra contraseña Y le dais click a botón de la izquierda Que saldrá un botón izquierda Un botón derecha Le dais click a botón de la izquierda Para aceptar Y os enviarán un mensaje A vuestro correo electrónico De confirmación A vuestro email Vale Pues hasta aquí hago una pausa Para las personas que les cueste Porque el lanzador está en ruso Para las personas que les cueste Moverse por esos pasos que he dicho Ya que el lanzador está en ruso Pues simplemente lo que tenéis que hacer Es descargar Que lo pondré en la descripción del vídeo Descargar un parche para el lanzador en inglés O sea, descargáis un parche en inglés Para el lanzador Que lo pondré en la descripción del vídeo Como digo Y cuando lo descarguéis Tenéis que poner este lanzador En una ruta específica De Vuestro PC Y pondré la ruta específica también En la descripción del vídeo Eso no vais a tener ningún problema Entonces simplemente lo que tendréis que hacer Cuando encontráis con este lanzador Y no sepáis que es lo que dice Y os liéis demasiado Simplemente cerráis el lanzador Cerráis de aquí también Le dais click derecho Y le dais ahí a la puerta Cerrar ventana Y simplemente cuando lo cerréis Instaláis, ejecutáis Lo que viene siendo el lanzador del parche En inglés En la ubicación que os he dicho Y automáticamente el lanzador se traducirá a inglés Y una vez iniciéis de nuevo ese lanzador Que tendréis un icono aquí puesto Yo no lo tengo porque lo quité Pero tendréis un icono Iniciáis de nuevo el lanzador Se abrirá y ya estará totalmente en inglés Bueno, seguimos con lo que estábamos haciendo Habéis recibido un correo electrónico a vuestro email Vais a vuestro email Traducid la página con google.com En clic derecho al español Y veréis que tenéis un link de confirmación Le dais a ese link Y os redirigirá a esta página Que es una cuenta De De usuario de GameNet Entonces traducid al español Y veréis que una de las opciones que os pone Pondrá algo así Será de este color De color verde Pondrá algo así como presentar Permitir O aceptar Entonces le dais clic A eso de presentar Permitir o aceptar Y ya tendréis confirmado Vuestra cuenta de usuario en GameNet Vale, pues una vez confirmada la cuenta de usuario Os vais de nuevo al lanzador Y aquí En donde sale En este caso Kunoichi A vosotros pondrá New User Podéis meter vuestro nick Entonces le dais aquí Para introducir vuestro nick Y ponéis el que queráis Por ejemplo Sensei Sensei será el mío Ponéis el usuario que queráis Le dais a aceptar En la opción de De la izquierda Que sería el de aceptar Y listo Para Rusia Siempre aceptar Está a la izquierda Y Declinar O No permitir Está a la derecha Entonces eso para que lo sepáis El botón de izquierda Siempre es aceptar Y el de la derecha Siempre es No permitir Entonces simplemente Metéis el nick Y aceptáis Ya tenéis vuestro nick Tenéis vuestra cuenta de usuario Creada de GameNet Y tenéis Confirmada vuestra cuenta de usuario Pues bien Aquí Os saldrá La descarga de juego Irá descargando el juego Y se irán iniciando Los paquetes Y las actualizaciones Cuando tengáis Todo descargado Se pondrá Este botoncito De color naranja Para que lo podáis iniciar ¿Vale? Entonces vosotros En vez de iniciarlo Lo que tenéis que hacer Es cerrar ventana Y cerrar como digo En esta opción El lanzador Una vez cerrado Tenéis que iros A WadaFast Vamos a iniciar Nuevo juego Y para los que no Sepáis como va WadaFast Aquí a la izquierda Pondré un link De otro tutorial En el que explico WadaFast Y Reduce de lag Que son Para que sirven Y como se utilizan Estos programas Como se crea cuenta Y son totalmente gratuitos Por eso no tengáis Ningún problema Explico un poquito En que consiste WadaFast Muy rápido Y os explico Como va el sistema WadaFast es Un conector de redes Que lo que hace Es localizar Nuestra IP de ordenador Física Y establece Un recorrido mínimo El más corto posible Hacia el servidor Del juego Al que queremos conectar Es decir Nos hace el camino Más corto Lo que permite Que Tengamos un pin Lo más Inferior posible Entonces Este programa Sirve para eso Para reducir el pin Para tener Una mejor jugabilidad Una mejor optimización De juego Entonces Es totalmente gratuito Y como digo Aquí a la izquierda Os pondré El link De El video En el que Explico el tutorial De como descargar Y crear una cuenta En WadaFast Y en Reduce de lag Que también es Otro programa Del mismo estilo Vale Pues Dicho esto Aquí en game Una vez iniciéis sesión En WadaFast Y meted vuestra contraseña En games Metéis El juego Al que queráis jugar En este caso Sería Black Desert Y como veis Aquí me sale Todas las opciones De Black Desert En este caso Black Desert Online Rusia Le damos ahí Y automáticamente Se optimiza Para Que tengamos Una Configuración Automática Entonces vosotros Aquí abajo En Network Tenéis que darle A Manual Es muy importante Esto de Manual Porque aquí está La clave Para poder saltaros Lo que viene siendo La seguridad De IPBlock Entonces una vez Le dais a Manual Aquí abajo Tenéis que elegir El servidor Le dais aquí Y buscáis servidor Yo ya lo tenía buscado Porque se guarda automáticamente Cuando lo haces una vez Se guarda la configuración De juego automáticamente Por lo que la próxima vez Simplemente tendréis Que iniciar en Play Pero para que vosotros Lo veáis Vamos a buscarlo En esta ocasión Vamos a ver Rusia Aquí está Está Rusia 1 Y Rusia 2 Rusia 2 Suele ir mejor de PIN Que Rusia 1 Porque Rusia 1 Suele ser el más elegido A mi personalmente Rusia 2 Me va a 120 de PIN Y ya os digo Mi línea es Es pésima Es mala Tengo una compañía Mala Y las infraestructuras De mi zona Son malas O sea Está bastante bien 120 de PIN Y Rusia 2 Me suele ir a 90 de PIN Entonces yo elijo Rusia 2 Y le doy a Play Se inician las configuraciones De juego Y recordar Que hemos iniciado Juego con WadaFast En Black Desert Rusia Online Muy importante Optimizando La configuración De manual Con servidor Ruso 2 Le hemos dado a Play Y ahora se está configurando Todo eso Vale pues Ahora se iniciará El juego automáticamente El lanzador Este programa Me reconocerá Donde está el lanzador Y me lo iniciará Automáticamente Para que Iniciese el juego Con WadaFast Entonces cuando Iniciemos el juego Con WadaFast Nosotros podremos Saltarnos Lo que viene siendo La seguridad Del IPBlock Que el IPBlock Es un sistema Para detectar Usuarios Que no pertenecen A Rusia Que no tienen Su dirección física En Rusia Y no permitirles La entrada Para que solo jueguen Usuarios rusos Pero Como ya sabéis Hay trucos para todo Y hay programas Para todo Entonces en este caso Vamos a utilizar WadaFast Para establecer Una IP virtual De nuestro router Para emular Que tenemos Localización física En Rusia Y así poder Pasar la detección Del IPBlock Una cosa que si os tengo Que decir Como veis Ya se ha iniciado El lanzador Automáticamente Me lo ha iniciado El juego Selecciono aquí Blood Desert Me voy aquí A naranjita Y se iniciará el juego Ahora mismo Me está actualizando Ya se ha actualizado Lo tenía al último Y se me lanzará El juego Si por lo que sea Os pillan De que No pertenecéis a Rusia No van a bloquear Ni la cuenta Ni os van a bloquear El usuario No va a bloquear El PJ Simplemente Os van a tirar del juego Así que solo será Cerrar juego Cerrar lanzador Cerrar WadaFast Y iniciar El proceso Simplemente No voy a tener Ninguna penalización De ningún tipo Y como podéis ver Yo tengo aquí Blood Desert Pero no es tan ruso Está en inglés Porque hay un parche También en inglés Para el juego Entonces voy a explicar Cómo conseguir Ese parche En inglés Para el juego Tendríais que iros Dejaré el link En la descripción Del vídeo Del parche En inglés De la web Donde podéis descargar El parche Y aquí Donde pone zip En descarga En la opción De zip Tenéis que darle ahí A descargar por zip Abrís al finalizar Y Tenéis que extraer Estos archivos En un lugar Donde vosotros Sepáis que está Que está Para poder cortar Y pegar O copiar Y pegar En la ubicación De archivo Que os voy a decir ahora De Black Desert O podéis extraer Directamente Podéis seleccionar Los tres Y extraer Con clic derecho En carpeta específica Directamente En la dirección De vuestro escritorio En el destino Que os voy a decir ahora Una cosa Que si tenéis que Tener en cuenta Es que Para aplicar El parche Tenéis que tener Cerrado el juego El lanzador Y Whatafast No hace falta Pero que el juego Lo tenéis que tener Cerrado para poder Aplicar el parche Si no se va a aplicar El parche Entonces tenéis que tener Cerrado el juego Y el lanzador Y Entonces Extraéis Como ya digo En la ruta Que os voy a decir Que sería Vamos a ver Donde estaba la ruta Aquí tengo un acceso directo Aquí La ruta sería Que en equipo En disco local C En games En black desert Y en live Dentro de la carpeta Live Tenéis que Extraer Esos tres archivos El englishpleaseexe El UdaiServicS Y el otro Me parece Me parece Que era El 7zA Exe Vamos a verlo aquí Aquí está 7zA English pleaseexe UdaiServicS Los tres que os he dicho Lo extraéis En esa ruta que os he dicho Y Que la vamos a hacer Por si alguno se lía en esto La voy a hacer Manualmente ¿No? Os vais a inicio Panel de control No, panel de control no Os vais a inicio Equipo Discolocar C Vamos a maximizar Ventana Tenéis que buscar Games Aquí en Black Desert Dentro de la carpeta Live Y aquí Es donde tenéis que pegar O extraer Los archivos De el zip ¿Vale? Una vez hecho eso Tenéis que iniciar El ejecutable Que sería El englishpleaseexe Iniciáis este Recutar Y aquí tendréis La skin De el parche En inglés Para aplicar El parche Simplemente tenéis Que seleccionar Si es para el juego En el servidor Japonés Coreano O en el servidor Ruso Seleccionáis uno De los dos Y le dais A apply patch Automáticamente Yo no lo voy a aplicar Porque tengo El juego iniciado Pero Voy a quitar La música Para que podáis Escuchar Lo que viene siendo El juego en sí Pero No os preocupéis Que cuando le deis A apply patch Será automáticamente Y os saltará un mensaje Que os pondrá Aceptar El parche Ya se ha aplicado Y simplemente Le tenéis que dar A ok Le doy a ok Y cerráis Y ya lo tendréis El parche Aplicado Para poder Borrar Ese parche Simplemente Seleccionáis Si es japonés O ruso Y Delete patch Le dais a Borrar parche Y lo mismo Empezará a borrar El parche Y os pondrá Ok Su parche Se ha borrado Le dais a ok Aquí Plim Y cerráis Y ya no tendréis El parche aplicado Una cosa que sí Tienes que tener en cuenta Que por ejemplo Cuando vosotros Quereis iniciar juego Y por lo que sea Veis que se inicia Pero se corta Es porque El último parche En inglés No está aplicado Entonces ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que iros Al 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 parche En inglés Al lanzador Del parche En inglés Como he explicado Antes Y borrar Todos los archivos Anteriores En delete patch Y volver a aplicar Para que se ponga La última actualización Yo lo hago así Para evitar Fallos De archivo Yo primero borro Todo lo que hay Y luego aplico Pero también se puede hacer Directamente Aplicando el último Aunque yo no me fío De eso Prefiero borrar Y aplicar El último La última actualización ¿No? Y iniciáis de nuevo Juego Y veréis que ahora Si se inicia Es porque no tiene aplicada La última actualización En inglés Como sabéis Los juegos se van actualizando Cada vez que entra algo nuevo Pues Necesita una actualización ¿No? Pues el patch en inglés También la necesita Y si no está La última actualización No se inicia el juego Bueno vamos a comenzar El juego Aquí en Start Y aquí voy a cortar Un poquito Para que no se vea Lo que viene siendo Mi contraseña de acceso Pero os aseguro Que se puede Entrar a Black Desert Mediante Wadafuss Vale pues Ya estaríamos aquí En Black Desert Donde están los servidores Elegimos uno cualquiera Este mismo Canal Y como veis Aquí tengo Mis personajes Y Uno que lo tengo borrando ¿No? El tema de borrar personajes No sé cuánto dura exactamente Según dicen Me parece que dura Cuatro o cinco días El borrado de personajes Me parece Pero Un momento Que lo estoy Vale Ya sé cuándo se va a borrar Vale En el tema de borrado de personajes Por si alguien no lo sabía Que me he dado cuenta ahora Si os dais cuenta Cuando le dais a borrar un personaje Por ejemplo aquí Aquí tenéis la opción Para borrar el personaje Le dais a sí Y Como veis Me va a borrar el personaje El 21 De noviembre De 2015 A las 7 y 43 Si no lo cancelo antes Entonces ahora mismo Son las 7 y 43 De la tarde El 18 Del 11 Del 2015 O sea que tarda Tres días En borrarse el personaje Vamos a cancelar Porque ese no lo quiero borrar El que quiero borrar Es este Y este Por ahora no lo veo borrar Pero bueno Vamos a iniciar el juego Por ejemplo Con La hechicera Conectar Y como podéis ver Hemos Tenemos Black Desert Instalado Descargado Lo tenemos aplicado El parche En el lanzador En inglés Tenemos aplicado El parche Del juego En inglés Tenemos Hemos saltado El IP Block Como he dicho Y tenemos Una optimización Del ping Que ahora Os lo enseñaré Cuando inicie el juego Cuando inicie el juego Enseñaré el ping Que tengo Para que lo veáis Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Bueno pues como os digo Ahora mismo Tengo muchas cosas abiertas Por eso he tenido Ese lagazo Como veis Tengo aquí un montón De ventanas abiertas Voy a cerrar todo A ver Minimizamos Y vamos a mirar Los FPS Por ejemplo Veis Los FPS Esto es tema De mi PC Como mi PC Como os digo Voy a aplicar El parche Como os digo Mi PC Lo que viene siendo El procesador Está un poco Ya saturado Y me hace falta Cambiarlo Por eso tengo Es FPS tan bajo Pero aquí Como habéis visto En gráficos Calidad La de ese escape En display En optimización mode Lo que hace es Optimizar Black Desert A full Dependiendo de Vuestras características Del PC Simplemente Le dais a escape Os vais a settings Y donde pone display Que sería esta pestaña En graphics quality Le dais a la opción Optimización de mode Que suele ser La primera Os vais atrás Y suele ser la primera Y os pone La optimización De vuestro PC A tope Para que Optimizar Lo que viene siendo Gráfico Y jugabilidad Lo máximo posible Y así no tengáis Ningún problema Como veis Tampoco se ve tan mal Teniendo en cuenta Que mi procesador Es malísimo Es un dual core 8400 1266 giga O sea que Mega gracias Perdón O sea que Lo tengo que renovar ya Y Para las personas Que Les moleste Lo que viene siendo Por ejemplo Esto que tenéis aquí arriba Esta Skin De pantalla Podéis cambiarlo también En setting En El modo de pantalla Que sería El screen mode setting Y por ejemplo Podéis ponerlo En full window mode Aplicáis Y como veis Ya tendríais Le dais aquí a Aoc enter Para confirmar Y como veis Ya tendríais Lo que viene siendo El modo de pantalla Completa Y poco más Creo que me falta Algo que iba a decir Pero ahora No recuerdo Ah si Los próximos Tutoriales Que haré Sobre Este juego Será Guía de razas Y clases Y Un análisis En gameplay Para que veáis El tema De Cómo va Este juego En tema De gráficos Jugabilidad PvP PvE Característica Etcétera Para que lo podáis Comparar con otros juegos Que ya he subido Al canal De Formato free to play De nueva generación Para 2015 2016 Y Quería enseñaros Que es lo que se me había olvidado antes Lo del ping Como veis aquí Tengo el ping En Wadafax Wadafax me muestra El ping que tengo Y tengo 95 De ping 96 Ahora mismo O sea que Fijaros Si no está bastante bien El ping 96 En un servidor ruso Está muy bien Mejor que el europeo O sea Me va mejor que el europeo Teniendo en cuenta Que mi línea es pésima Claro está Y nada más Saludos Y hasta la próxima Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video